Hola chicos, aquí el canal de YouTube, chicos, este, mi, 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 mi cabeza, mi cabeza está mal, chicos, este, chicos, este pen, este pen, este pen, que, que yo lo grabé por el canal de YouTube, familia, que, 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 que estoy editando este video a, paso, 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 digo, hoy como a la, a la, a la, a la, a la, a la hora, lo que sea, chicos, no, no creo grabar hasta aquí, familia, esto es una oficina, familia, algo raro me pasó, el actito, me paré, puse a, a grabar, a grabar, ya este momento, familia, ya la cama, ya está inconectado, ya todo, familia, ese, ese sitio, todo su apoyo, familia, que, deje un lindo, la, ya este, familia, que, algo raro me pasó, yo no sé, que, algo me pasó, familia, algo, algo me pasó, de chicos, sí, a Fewer o no sé, yo no estoy, no estoy, yo no estoy, yo no tengo cuenta que ancho , yo no quiero con familia, yo no quiero familias, ese sujeto su apoyo, a este calle familia, se suscriba, que no sehetoron, que geliyor de un nido,sí, o vídeo que yo subo a mi canal de youtube familia este presente en mi canal de youtube familia que yo subo mañana en el capítulo 2 de aquí en el señor familia algo me pasó de familia? si? para hacer familia? si? y que te escucha? y que te escucha no pasaba chicos y digo esc характер docrato mi familia mi familia Y ahora empiezan a Bами Sulahmur Y ahora que en última semana hayOTA Si queda en una parteения de Bionis Si sealan esta la mano Miren, yo voy a aplicar todo para nosotros, hasta el 5 de abril, yo estaba en el teléfono y en el teléfono En el teléfono, yo lo hacía, algo solo, algo solo, perfumes, no perfumes tu vaso, lo que se agarró, así como lo hacía, 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 así como lo hacía. que el tipo es salvo también yo, pero yo no hay que ir a ver otro otro un poco un poco y es que genial super fácil que voy a ganar el corazón y 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 rayas yo si llegamos eso es una forma de familia si grabó toda la noche que pasa como yo duermo como despierto yo no toco nada no toco nada a la familia algo raro en mi casa si no en mi cuarto sino a el otro le comentó insudando familia todo su apoyo a este canal familia que le está ayudando con la familia que hay que hay nuevo vídeo a este canal familia que ya tiene familia por aquí voy a acusar y esto que aquí es un vídeo familia este motivo de aquí familia yo creo que estoy pensando algo no quiero hablar a este ya yo ya yo termine con todo esto familia yo no sé quién se acuerda a la familia dime haba familia comente ahora su comentario y voy a darle su corazóncito a usted familia que no hay mucho que no hay mucho que no le hagan a esta familia que no le comentario yo le digo algo raro a todos los seguidores yo creo que también hay youtube que no aparecen los videos la familia yo creo que es más que uno de los familias voy a su canal de esta familia y me estoy viendo que le subo nada más no sube ni un video familia yo creo a más que más le está pasando algo raro si no a parceritos sino a los otros este familia yo creo familia 7 y quiero que se suscriba a este canal familia que no quiero que a todos mis señores que yo le pierdo un nuevo video a este canal familia que no estoy subiendo bro a diario a diario familia y eso fabrique a la 8 el video bro mi familia mi familia el cielo se puso negro mi familia se puso 2 si mi familia y os todo la y es el que yo que yo, yo sé quién se puede hacer esa guacala, si lo mismo tuve hasta el final de... Familia, ya sabes familia que les estoy solicitando un lindo regalo a todos los seguidores si hacen todas esas cosas. Ya sabes familia, no se acuerdan con el video que yo la veo con mi mamá, Katia Duarte, ella se llama Katia Duarte. Ya sabes familia, mismo que tuve a아서 que aquí. No, no voy a��... No me sorprende un buen giorno diemia amo pagarle... NoArrraga, no LoArraga, no LoArraga... No lo hagas, chicos, ya sé qué haces, déjame hablar como se miran y te miro con esos payasos. Hay dos payasos aquí en casa, familia, yo lo tengo encerrado en una puerta secreta, familia, su familia, a mí eso. Familia, te lo hablas mucho, como usted, familia, a los guaternos, a los presos, yo me canso, familia. Ay, familia. No, 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 no. Chico, eh, tí, viento, hu. Escuchando así, chicos, se los prometo que yo soy cristiano y los hijos de Dios, nadie se mete a esta casa. Esta casa es cristiano, nadie se mete a esta casa. Que se mete a esta casa y llamo a Dios que venga contra nosotros. Si alguien está aquí, algo raro, si no, algo, no puedo decir el nombre, Dios está, esta casa está protegiendo aquí. A todos nosotros, a mi hermano, a mi hermana, daba la única que me está cuidando el día de hoy, es mi hermana que está en la puerta de mi mamá. Corre antes que te llame a Dios. Chicos, que Dios le bendiga a usted de su casa. Y que lo ponte ahí, que no vaya ese tipo a su casa o familia, llame a Dios que ese se va a repetir. Y nosotros tenemos a mi padre, a todos derechos que tenemos que hacer el día de hoy, familia, de un pedazo de la vida de tu familia y de un pedazo de la vida de tu familia. Familia, hasta aquí voy a ver el video, no, con la mentira. Dime quién es. Dime quién es, dime su nombre. Dime quién es. Señor. El pedazo de la vida la cita. Y aquí está Dime quién es. Trabando con la vida de tu familia. Mi vida está. Trabando con la vida de tu familia. Ya llegó a sufrir. Miren esto, mi vida está en tu maíz. Entonces就是 el papir. Pero Kareniende, nos llama la vida ¿Vivien ancianos cuánto Valentín? Yo soy familia que yo vivo al más de mi familia, y yo soy familia, pero me voy a hacer yo hasta aquí, chao. ¡Suscríbete al canal!